¡Suscríbete! ¡Pero qué haces, traidor, canalla! ¡Whisky, traidor! ¡Ya me las pagarás! ¡De esta no te vas de rositas! Yo le llevaré las manecas. Gracias. ¿Nos vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¿Guapo? Guapo, eres tú. ¿Y qué se te ocurre que hagamos? Ya lo he pensado. ¿Qué? ¿Le cuento unos chistes muy graciosos? Voy a buscar leña para el fuego. ¡A la carga! Nadie puede con Cactus Jack Sly.